Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy estamos nuevamente con Dora Zamudio, una de las grandes talleristas. Hola Dora, bienvenida nuevamente. Muy buenos días Carolina, muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Hoy vamos a realizar una técnica en peyote con mostacilla, miyuki y unos marcos. Ok, súper, va a ser un video súper lindo. Y también aprovecho para invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en Instagram. Bienvenidos. Bueno, la pulsera que vamos a realizar es esta. Tenemos la cadena, los marcos, los colores de mostacilla, las que ustedes elijan. Yo elegí estos dos tonos, tres con el dorado, pues siempre uno le coloca el doradito. Agujas, candela, tijeras y el hilo de miyuki en especial. El hilo de miyuki lo encontramos en diversos colores, el tono que ustedes deseen. Pero yo utilizo mucho el dorado porque pues es el que más tiene salida. Ahí tenemos el código. El código es el 2467, es el código del color. Ese es un dorado. Entonces, como expliqué en el video pasado, le abrimos el ojito a la aguja mostacillera con otra aguja o con un alfiler para que podamos enhebrar más fácil. Listo. Entonces, enhebramos. Sí, tenemos gran variedad de tonos también en los hilos. Pues a Dora le encanta el doradito porque es con el que más puede utilizar. Pero pues también tenemos rojos, azules, hay de varios tonos. Sacamos más o menos una abrazadita para poder tejer. Para darle facilidad a las alumnas, yo empiezo por el centro, por la parte más ancha. ¿Por qué lo empiezo por ahí? Para darle facilidad a las alumnas. Entonces, empiezo con la parte azul y siempre inicio con dos mostacillas. Las llevo hasta abajo y anudo. Hacemos un nudito, doble nudito. Siempre las mostacillas tienen que quedar como paraditas. Si ahí lo pueden ver. Ellas dos quedan paraditas. El nudo me queda en el centro. Entonces, cuando ya tengo el nudo en el centro, paso a la siguiente mostacillita porque siempre tengo que quedar en la punta. Entonces, ahí inicio. Yo miro mi diseño. Y entonces, yo digo que tengo tres mostacillas azules. Entonces, como ya tengo dos, empiezo de una en una ahora sí. Entonces, si mi hilo está por la parte de arriba, paso la aguja por debajo de la mostacilla. La acomodo que ya quede paradita y tiemblo. Entonces, miren. Ya paradita. Entonces, como el hilo quedó como en el centro, yo tengo que quedar siempre en la mostacilla última. ¿Ve? Entonces, vuelvo y miro el diseño y sé que sigue una naranja. Entonces, como mi hilo en este caso quedó abajo, paso por la aguja por la parte de arriba. La acomodo, la tiemblo y vuelvo y quedo en la punta. Así es el tejido sucesivamente para iniciar. Este es un primer paso. El siguiente paso es un poquito más fácil. Este digamos que es como el más dispendiosito. Ya hicimos la última mostacilla. Este es el centro de la pulsera. Entonces, después de que hemos hecho el centro, coloco la aguja en la última mostacillita y la paro. Entonces, ahora en adelante vamos a trabajar por el bordito del hilo. Ese es todo el tejido como tal. Entonces, siempre que vamos a iniciar, yo inicio siempre con dos mostacillas. Entonces, como vamos a disminuir, cuando vamos a disminuir esta parte de acá, entonces, ¿qué hago? Me meto, meto la aguja en el bordito del hilo y enebro mis dos mostacillas. Y la paso por el siguiente bordito del hilo. ¿Ese es el tejido peyote? Este es el peyote o puntada ladrillo que se le llama. Porque si ustedes ven la puntada, queda como cuando pegan los ladrillos, pero le llama así. Entonces, cuando ya la tengo acá, subo la aguja por dentro de la mostacilla. Y de igual las acomodo. Entonces, acá ya tenemos las dos primeras mostacillas y ellas tienen que quedar igual paraditas. Siempre el tejido de la mostacilla tiene que quedar paradito. Entonces, aquí empezamos de una en una. Entonces, ya dijimos que eran tres mostacillas azules. Entonces, enebro la mostacilla y quiero que enfoquen bien acá, que es en el bordito del hilo. No sé si lo alcanza a ver bien la cámara. Entonces, es en el borde del hilo que empezamos a trabajar. Y siempre me devuelvo por dentro de la mostacilla. Ese es todo el tejido que realizamos en puntada ladrillo. Que queden paraditas y que queden bien acomodaditas. Entonces, miren, en el bordito del hilo. Estos proyectos, acá en Cali, los vamos a encontrar en los almacenes del sur. Afortunadas las de acá de Cali, que pueden ir a mirar los proyectos en vivo y en directo y los pueden ir a realizar en los almacenes. ¿Qué horarios son los que tenemos en las clases? Las clases las tenemos en el momento los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ah, ok. Para que lleguen con calma, miren qué proyecto quieren realizar y compren los materiales calmadamente para que no perdamos tiempo de la clase mientras que compran el material. Sí, les recomiendo a todas para que vayan al Cali, a Variedades Carol del sur de la ciudad de Cali, donde Dora va a estar dictando los cursos. Sí, señora. Ustedes miren cómo va quedando. Entonces, la idea es que todo el proyecto, miren qué es, la misma técnica, no tiene nada de diferente. El primer paso, pues, es un poquito dispendioso, como yo les digo, pues, porque tenemos que acomodar las mostacillas bien parácticas, pero de aquí para allá el tejido siempre va a ser el mismo. Ok. Es como repetir el patrón. Es repetir el patrón hasta que... Entonces, ¿qué es lo que nos dan nosotros las figuras? Que a veces me preguntan que cómo... Las figuras nos dan los colores de la mostacilla. Entonces, si trabajamos bien los colores, nos queda un diseño bien bonito. Y ustedes lo pueden realizar en el color que quieran. Y aprovecho para decirles también, pues, hablando un poquito más acerca del hilo, que el hilo es especial para trabajar Miyuki. Es un hilo súper suave y también muy resistente, con unos colores muy, muy bonitos, que los pueden encontrar en la página de internet o en los puntos de venta. Sí, señora. Tenemos variedad de tonos. Ya hay tonos... Hay gente que trabaja el tono a tono. Entonces, los mismos tonos de las mostacillas, así mismo encontramos los colores. Entonces, miren cómo nos queda. Entonces, vuelvo y les digo el truquito que hay para poder que él dentre. Entonces, para poder que él haga como el triangulito de esta hilerita, siempre yo voy a quedar dentro de la mostacilla en la última. Entonces, yo me paso, sin nada de mostacillas, me paso al hilito, al primer hilito. Ese es el truco para uno de entrar. Y vuelvo de inicio con dos mostacillas. Si todos tenemos claro ese truquito, nos va súper bien. Y meto la aguja en el siguiente hilito. ¿Ese es como el que va a ser el remate de los... como el perfil? Ese es como lo que nos hace esta entradita. Esta. Siempre entramos la aguja en el primer hilito. Entonces, miren, que así sucesivamente se va trabajando. Entonces, cuando yo he terminado esta mitad de la pulsera, bajo el hilito. Bueno, después de que he terminado esta, hago esta misma de acá. Para que van a decir, ay, ¿cómo vuelvo? Entonces, vamos a hacer primero esta parte y haciendo esta parte, hacemos esta otra. Bueno, entonces aquí ya estamos terminando la primer parte. O sea, la primer mitad. Mirenla. Esta es de aquí para acá. Entonces, para yo no rematar, ni cortar, ni añadir, me voy a meter primero por la segunda mostacilla dorada. Que la idea es que el hilo no nos quede atravesado, no se nos vea. Nada de hilo. Como esconder el hilo. Me paso a la mostacilla dorada de la parte de abajo y me paso toda la aguja por todo el borde. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí me atravesé todo para llegar al centro nuevamente. Entonces, vuelvo e inicio, entonces vuelvo y meto la aguja en el céntrico del hilo y vuelvo y les repito. Yo no me canso de repetirles. Para iniciar hilerita, siempre inicio con dos. Siempre. No se les olvide. Entonces, aquí vamos a realizar el otro centro. Y siempre acomodar la primer mostacilla que nos quede paradita, bien bonita. la ajustamos y ya queda bien para ahí. Entonces, miren acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya no tengo necesidad de mirar este, sino que ya empiezo a mirar hacia acá. Entonces, trajo de aquí para acá. Y así sucesivamente hasta que terminamos el dijecito. Entonces, ya estamos terminando, ya culminamos aquí nuestro tejido. Entonces, para rematar, aquí ya terminamos. Igual, me meto por la segunda mostacillita, tiemplo, me paso por la de abajito, o sea, como jugando laberinto, digo yo, les digo mucho a las alumnas. Se da cuenta que está haciendo laberinto y se va metiendo, metiendo. Entonces, de acá, puedo bajar hasta acá. Todo es como escondiendo el hilito, igual estamos rematando y siempre, siempre templar. Entonces, digamos que voy a rematar acá. Entonces, aquí puedo cortar. De aquí ya nos quedó. Entonces, con esta misma técnica yo puedo hacer estos areticos, puedo hacer esta pulserita, puedo hacer este, dije, es la misma técnica, no tiene nada diferente. Ya eso es como, ¿y este no tiene marcos? ¿O sí? No. Es puro tejido peyote. Es puro tejido, ajá, no lo sostiene nada. Y ese también igual, aquí usted le dirán, ay, pero ¿cómo hizo eso? No, usted primero hace este pedacito, es como si yo cogiera esto y lo uniera, puntas y puntas. Entonces, yo primero hago una, dos, tres, cuatro, cinco puntas y luego las uno, entonces va quedando así. Y ya igual, todo es la imaginación que tenga para hacer las cosas. ¿Podemos después cuadrar un video para mirar cómo? Podemos después hacer un video así. Como Dora nos explica. Como pegar los laditos. Bueno, entonces, ya habíamos hecho un video inicial de cómo hacer esto. En un video pasado hicimos estos marquitos. Entonces, tejemos estos marquitos y luego les enseño a pegar aquí en este pedazo. Entonces, hacemos lo mismo. Siempre anudamos. Usando el marquito. Doble nudo. Que ven, me hacen un solo nudito y cuando uno va a tejer, se le suelta. La colita la dejamos allí, que eso no nos estorba. Más adelantico la cortamente. Siempre que yo voy a iniciar un tejido, vuelvo y le repito, inicio siempre con dos mostacillas. Voy a hacerles un recorderiz de cómo hicimos el pasante. Meto las dos mostacillas y monto el hilo sobre el marco y me devuelvo de arriba hacia abajo por la mostacilla. monto el hilo sobre el marco. Miren. Entonces, ya luego inicio de una en una. Solo para iniciar son dos y luego de una en una. Miren. Por encima del marco y de arriba hacia abajo por dentro de la mostacilla. Miren. Ahí va quedando. La mostacita nos queda es como vertical, como mirando hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Esto lo pueden hacer para de estos marcos. En nuestros almacenes tenemos diversidad, ¿no? Sí, hay varios tamaños, formas. Exactamente. Entonces, cualquiera que vea un marquito en cualquier tamaño y que lo quieran tejer se trabaja de la misma manera. Debajo del video podemos colocar un enlace con los diferentes diferentes formas de los marcos para que la gente lo pueda los pueda ver. Con mucha variedad. ¿Está lista Doña Dora? Dora. Dora. ¿Dije Dora? No, señor. ¿Qué dice? Doña. Ah, perdón. Es que me gusta mucho el padrino. Bueno, le estamos a acción. Bueno, ya habiendo terminado de tejer los dos marquitos, entonces con el mismo hilo lo dejo en una esquinita y voy a empezarlo a pegar al dije que ya habíamos hecho. Es de igual vamos a utilizar las ranuritas del hilo para poderlo pegar. Entonces me meto al marco y arriba me meto a la ranurita del hilo. O sea, no es coger como la primer fila de la mostacilla sino antes de tocar la mostacilla. Antes me meto al marco meto la aguja en el marco o en la mitad de las dos mostacillitas en la mitad de las dos mostacillitas bien al borde del marco y arriba en el dije me meto es en el bordito del hilo no dentro de la mostacilla ni nada sino el borde del hilo para que se vea un remate bonito. Miren que ahí no se ve nada, se ve un remate bonito. Entonces la ventaja del hilo dorado porque me gusta trabajarlo con los marcos me gusta el dorado porque pues el marco obviamente va a ser dorado entonces no se va a ver el color del hilo. Le va a coger como el tono a tono. Exactamente entonces marco el hilo listo entonces mírenlo aquí ya quedó entonces vuelvo y hago lo mismo voy a trabajar metiéndome por las mostacillas para hacer un buen remate y que no se nos suelte entonces aquí lo que yo les digo trabajo en laberinto es como metiéndome o en escalerita mostacillita mostacillita hasta que voy perdiendo el hilo y me va quedando bien rematadito. Esta idea es para que no se vea el hilo y nos quede un buen remate. ¿Qué queremos llegar al otro extremo para empatar el otro arito? ajá exactamente tú lo has dicho Carolina muchas gracias por aquí llego hasta esta otra esquinita y ahí pego de una vez el otro marco igual acá entonces mire que fácil la idea es como trabajarles proyectos que ustedes digan ay es fácil lo puedo hacer aunque todo lo que nos propongamos lo podemos hacer y esto de aquí pues son ideas que uno les da y ya es creatividad de ustedes de pronto les van a salir cosas más más bonitas mejores diseños pero estos son ideas que yo les doy como para que ustedes entonces vuelvo y hago lo mismo tiré acá y empiezo a hacer un poquito de laberinto para ya hacer el remate que no se nos vean hilos montados ni cruzados nada porque yo si les recomiendo mucho no tiene que ser muy pulido en los remates si eso es lo primordial es parte del éxito de cualquier diseño de cualquier diseño lo que usted da listo entonces aquí hemos terminado de pegar y cortamos aquí ya nos quedó ahora esta cadena le abrimos los ojitos si esta pulsera es súper práctica es muy práctica muéstranos ahorita Dora entonces acá como ya están pegaditas de las dos argollitas yo cojo una argollita acá y esta acá perdón con dos pinzitas planas para que nos quede fácil entonces tengo acá una de las argollitas y la abro listo entonces con esa misma argollita que tiene la cadena yo la uno al marco busco un centrico corro un poquito la mostacilla como haciéndole centro y la meto por ahí y vuelvo y la cierro con pinzitas de punta plana en nuestros almacenes las consiguen también es importante aquí les digo como este consejito mirar como Dora abre y cierra las argollas ya que si uno las abre mal se daña la argolla si se va a dañar muy fácil muy rápido le abrimos un poquito acá corremos un poquito la mostacilla para poder abrirle un espaciecito y poderla meter allí y con un lado de la argolla el otro extremito y la cierro acá nos quedó nuestra pulsera si y debajo de este video van a encontrar los enlaces de los productos con los que ha realizado Dora esta linda pulsera bueno muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos en otra próxima oportunidad con otro proyecto bueno amigos esperamos que les haya gustado el video del día de hoy recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net y también tenemos despachos fuera y dentro de nuestro país mil gracias Dora por habernos acompañado el día de hoy muchas gracias a ti por haberme invitado nos volvemos a ver en otra próxima oportunidad claro que sí chao chao gracias por haberme invitado